Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial con Meli y encima tenemos un video de terror y un video con cámara, que eso nunca pasa en mi canal. Pero bueno, primero... Me parece que hoy se termina el mundo. ¿Cómo que se termina el mundo? Solamente hay un agujero oscuro que estamos acá por ahí. No, 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 que me parece que hoy se termina el mundo porque estás grabando un video con cámara, aparezco yo y encima... ¿Qué más será? ¿Y qué más? Y yo me olvidé. Y nada más, sí, bueno. Bueno chicos, primero, dejen muchos de los likes de comentarios y suscríbete al canal, también al canal de Meli, también al canal de Sino Peresoso, también al canal de la abuela Rita, también al canal de todos. Así que ahora sí, vamos a empezar. Este es un juego que vi y dije, wow, ¿qué es esto? Hay que jugarlo seguramente. Yo no lo quiero jugar, me puedo ir. ¿Por qué? Porque me dan miedo los juegos de terror. Vamos a empezar a avanzar. No sé, la verdad, no tengo ni idea de cómo es, pero bueno. Que diga la gente si le gustan los juegos de terror y si ellos jugarían un juego de terror a 100 primera personas como nosotros. Eso, y si... También les voy a dejar el nombre del juego en la descripción, así que por si lo quieren jugar también está gratis en Steam y bueno, dale. Dale, vamos. Vamos, a ver, la música ya me dio miedo. ¿Por qué? No sé, porque es como que... Me da miedo, es muy de terror. Lo ad-in, lo ad-in, lo ad-in. A ver, a ver, a ver. El abismo. El abismo. Ahí está, miren, miren qué raro. Estamos como en el infierno, ¿no? O sea, en realidad el abismo no es, estamos en el infierno, sí, estamos en el infierno. Vamos a ver, podemos correr. Ay, me da miedo esto. Ey, mirá, ahí está bastante. ¿Sabes lo que me pasa a mí con este tipo de juegos? Que están en primera persona, es como que me marean demasiado. Sí. ¿Cómo te pasa a vos? Paren, paren, paren. Esto me da miedo y ¿por qué con tantos pinches me caí? No, es tipo un obi, pero más de terror. Es un obi, estamos en Roblox. A ver, a ver, sí, está bien. Tengo la oportunidad de salir del infierno y todo. Yo lo voy a pasar, chicos. No voy, no quiero ver tanto, leer tanto la historia. Si no, quiero jugarlo y quiero ganar rogar. Paren, 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 paren. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hola, ¿dónde están los cosos de eso? Ah, miren, miren, ¿para qué lado, para qué lado? ¿Se va cayendo? No, 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 no. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Dale! ¿Ves cómo respiras? Bien, bien. Sí, es verdad, está respirando medio raro. ¿Tocé el botón y ahora? ¿Y ahora? No sé, no pasa nada. Hola. Hola. ¡Hola! No sé, este juego, no sé si da miedo. Es como un obi de Roblox, ¿no? Algo así, ponele. Pero no puedo ir para allá. ¿Tendré que volver? Tal vez podés volver y ahora sí te aparece para ir al otro lado. A ver, dale, dale. O sea, ahí tengo... ¡Uy! Para, para. Dos, tres. Con una mano lo estoy jugando, ¿eh? Cuatro, cinco y lo pasamos. Y a ver, fija tu supuesto. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se levantó. Bien, bien. Paren, paren. Pero es que es esto. ¡Ay! Que está muy lejos. Nah, ¿qué es esto? ¿Dónde? ¿Pero qué tenés? Tenés que salir. ¡No! 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 Me dio como vértigo eso. Al final no da miedo, sino que da mucho vértigo. Sí, lo voy a decir. Paren, paren, paren. ¿Y ahora? A ese tenés que ir. No, no. ¡Al costado, Abus! ¿Al costado? Sí. ¿Otra vez? Sí, tenés que pasar e ir para allá. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Pero sé que ir ahí en el botón. Esperá, esperá que aparezca ese. Dale, dale, dale. Dale. ¡Ay! Paren, paren, paren. Lo tengo que esperar un poco. Dale, Dios. ¿Qué miedo me da esto? En serio. Ya. A mí no sé si es miedo, sino que como no sé. No, pero porque no lo estás manejando vos. ¿Querés manejarlo vos? Pero no, no es miedo por ahora. Va, diría yo. Es que no es miedo. Miren, miren, ya apareció algo. Es un hobby de Roblox esto, ¿no? Sí, es un hobby de Roblox con el infierno. Maldito, más o menos. A ver. Dale, dale. Se están moviendo las cosas estas. ¡Ay, Dios! No es demasiado. Es como, apurate que quiero seguir jugando. Es un hobby extremo. ¿Y por qué sale lava por todos lados y todo eso? Estamos en el infierno. Ah, claro. Así debe ser el infierno. A ver, a ver. Uy, tengo que saltar y... Eh, para, ahora sí me está empezando a dar miedo. Es solamente eso que era decir. ¿Dónde estamos? Si estamos en... ¿En dónde? ¿Qué era eso? Para, fue como un recuerdo que tuvo el chabón o la mina. No sé, no sé. Pero, ¿qué era eso? No sé, era como, parecía como... No sé, como si fuera una cárcel o un hospital. No sé, yo diría que era tipo más una cárcel. A ver, a ver, sí, sí. Voy a tratar de ir rápido. Sí, sí. Dale. ¡No! Ahí lava. Ahí lava. Uy, qué crees. ¡No! Pero, para, para. Perdí. Bueno, Dios. Ay, disculpenme. Perdí en el primer intento. Dale. Ya está. Bien, perfecto, perfecto. Y ahora... Esperen, esperen. ¿Se puede ver cómo viene la lava abajo? No, no. Creo que no. No. Salta. En el momento que vos vas a saltar, ahí viene la lava. Dale. Dale. Bien. Casi te arroquiza de nuevo. Sí, la verdad que sí. Ahora... ¡No! ¡Pero que hay dos! ¡Uy! Pero, uy, salgando, salgando. Vamos por acá, hay que bajar las escaleras. Ahí estamos y bien, llegamos. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué onda esto? Eso seguramente te lleva, no sé, a algún lugar. ¿A dónde vas a llevar? ¿A la cárcel? No sé. ¡Me lleva a la cárcel! Tremendo viaje te vas a hacer esto. La verdad que sí, paren, paren, paren. Está muy bueno este juego, la verdad que me está gustando. Está bueno. ¡Una hoja! Una hoja, una hoja, una hoja. A ver, a ver, a ver. Sí, ese comienzo de... Bueno, sí, está bien. No leí nada. No sabemos lo que tenemos que hacer después. No, no. Capaz se está contando de cómo terminamos en la cárcel o en la historia y todo y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dale, apurate. ¡Ey, mira! ¡Mira tus pasos, dice! ¡Ay! ¡No, se cayó! Hay que hacer más rápido. ¡Ay, tenés que jurarte! ¡Dale! ¡Dale! Se cayó todo. Bien, bien. Claro, me lo más que hiciste rápido si no te caías. Sí, sí, igual. Por suerte a mí me gustan estos juegos de Ovi y todo eso. Nada más que, bueno, ahora hay lava. No me gusta eso. ¡Perfecto, perfecto! Yo quiero saber que... ¡Uy! ¡Uy! Tiene cuidado, Busco. Acá está. ¡Para! Ahí está, listo, perfecto. ¡Eh! Estamos haciendo bastante... ¡Ah! Tiene recuerdos. Parece como una enfermería ahí, ¿no? Claro. Es como un hospital, diría yo. Es como si ese fuera el lugar donde ocurrió algo trágico, diría yo. Ah, ¿por acá? ¿Qué? ¿Qué dice...? Mantén el clic derecho para... ¿Qué? Para que trabajezca algo, tal vez. No sé. ¡Ah! Mirá, mirá. Como es que se va moviendo la plataforma. ¡Ah! ¡La puedo girar! Mirá, mirá, mirá. Claro, claro. ¡Dale! Y vos que no querías leer. Y ahora... Menos mal que estoy leyendo. Ahora sí. ¿Qué dice cuándo puede mover el mago para manejarlo? Está bien, está bien, está bien. Dale, vamos a ponerlos ahí. ¡Dale! ¡No! ¡Pero que no llega! Pasar esta parte para seguir viendo cómo sigue la historia. Quiero ver... ¿Qué? En serio, quiero ver... ¿Qué hay después? ¿Qué hay después? No sé qué habrá después de todo esto. Ahí está, a ver. ¡Dale! Para mí que iba, empezó la parte del terror, ¿eh? Para mí que sí. Pone... A ver, dale, para, para, para. Vamos a girar esto. No puedo pasar esta parte. En serio. ¡Dale, Hugo! ¿Vos podés? ¿Vos podés? Dale... Ahí está, está más o menos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ahí. ¿Y ahora? Dale, dale, dale. ¡Mándate, mándate, mándate! ¡Dale! ¡No! ¡Pero trepá, trepá! No sé cómo hacer con esta parte. No sé cómo hacer con esta parte. A ver... Ahí está, ahí está. Ahí, dale, dale. Bueno, no, no, para allá. Ahí, no. Ahí. ¿Y ahora? Ahí, dale, dale. ¡Mándate, mándate, mándate! ¡No! ¡Pero que no trepa! No trepa. O sea, no está trepando. A ver, da bien ahí que dice. No, tengo que apretarlo para empujarlo. A ver. Ahí. Un poco más, un poco más. A ver, paré, paré. Un poco más. Ahí, ahí. Ahí me parece que va a estar mejor, ¿eh? Dale. ¿Y ahora? ¿Y ahí? No sé, dale. ¿Hay algún lado donde pueda agarrarme de algo o no? No, creo que no. ¡Ay, bien, bien, bien! Había que empujarlo más, había que empujarlo más. Listo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero que es un montón! ¡Uy, no! Y está lleno de lava. No me está gustando, ¿eh? Dale. ¡No! Y se va cayendo. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te vas a morir! ¡No! Esto sí que es un owie extremo de rollo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo estoy muy concentrado! ¡Me caigo! ¡Ay, Augusto! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Dale, dale. ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Me salió la... ¡Bien! ¡No! ¡Qué se me la paraste! ¡Oh, no! ¿Qué se me la paraste? ¡Por verte lo perdiste, Augusto! Pero me contó que lo pasé, ¿no? A ver, a ver. Esperen, esperen, esperen. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Dios, está muy difícil esto. Vamos, vamos de vuelta, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Uno! Igual sí creo que tú la pasaste. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uy! ¿Pero qué hizo? Me cocinó, me prendió un poder, pero... ¡Cuatro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Perfecto! Para ahí, ¿y ahora qué es esto? No sé, tenés que pasarlo, pero como que tenés que ir moviéndolos, tal vez, porque no llegás, a menos que des un super salto. Ah, acá, acá, acá. Ah, lo tengo que mover. Miren, miren, lo voy a mover ahí. Dale. ¿Vos podés? Dale. ¡Uy! Y ahora para el este lo voy a mover acá y vamos a empujarlo un poco. ¡Dale! ¡Va! ¡Uy! Ahí justito estuvo, eh. Justito. ¿Lo podés mover ese porque no llegás, eh? No, no llego. No llego ni loco ahí. Esperen, esperen. A menos que des un super salto, un turbo de salvación, como te hacía el perezoso. ¡Dale! ¡Ah! Bien, bien, llegué. ¡Dale! ¡Bien, bien, bien, llegué. ¿El otro? Ese sí lo tengo que mover. ¡Uy! Este, pero no, este lo tengo que empujar bien lejos. Ah, sí, 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 sí. Dale. A ver si que va bien. No, más, más. ¿Más? ¿Todavía? Más. Bueno, bueno, ahí. Dale, dale, mandale, mandale. Y ahí. ¡Dale! ¡Uy! ¡Uy! Casi, casi. Dale. No, pero estos altos son extremos, en serio, me gustaría salientar hasta allá, pero no. Dale, a vos. ¡Dale! Bien, 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 perfecto. Uno más. ¡Bien! ¿Listo? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No se está llevando al otro nivel. Bueno, dale. Chicos, vamos a jugar un último nivel más y me encantaría seguir jugándolo, ¿eh? Porque estamos en el infierno, todo muy divertido. Bueno, en realidad no tan divertido, pero... Además, está bueno, porque si bien es un juego diferente, es casi lo mismo que solemos jugar cuando jugamos a rolos. Sí, es verdad, es verdad. Nada más que con un poquito más de gráfico, ¿no? Claro. Ponele, igual tampoco otra cosa. ¡Uy! Pero que estos son unos asesinos. Concentrate a vos, concentrate que te matan, ¿eh? Dale. ¡Uy! En serio, tengo que saltar. Pará, saltá. No, ¿dónde fui? No, no, no. Cuidado. Uy, menos mal que no salió. Me frenó, me frenó esto, chicos. Primero, quiero que dejen muchísimo like, comentar y suscribirse al canal también. Quiero que dejen los comentarios si les gustó este juego, que estamos en el infierno, la verdad. Y estamos con Meli, bueno, obviamente no. Quiero que dejen dos mil likes si quieren que continuemos con este infierno. Bueno, la verdad. ¿Puedo pasar por ahí? ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, vamos a terminar de pasar este último nivel a ver qué pasa. Me da miedo eso. Sí, me da miedo. Me da miedo. Siento que de ganar me va a placer. En realidad fue por ahora, me parece que no da miedo, ¿no? No, no da miedo, pero es como muy extremo. Pará, tengo que saltar ahí. Saltar acá. ¡Ay, me caí! ¡No! Me caí, bueno, ya está, chicos. Quiero que dejen muchísimo like, comenten y suscribanse al canal. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Gracias!